Soy Wenceslao Vargas Márquez, soy articulista sobre temas de educación, sindicalismo y masonería. Sobre este último tema en particular, usted ha tocado con frecuencia el caso del presidente Madero. Como mason, ayer le hice llegar al licenciado Jesús un escrito de la logia masonica a la que perteneció el presidente Madero. Pero ellos plantean a usted, si hay la oportunidad de que esa logia masonica, que todavía funciona desde hace mucho más que un siglo, pudiese participar en los actos conmemorativos de la marcha de la lealtad del 23 de febrero, luctuoso. Si es que hubiese espacio para ellos, quieren coadyuvar con el Ejecutivo en ese sentido. Queda a su disposición. Ese es un mensaje y paso a mis preguntas, si me permite. Sí. Bueno, sobre eso están invitados. El día 23 vamos a llevar a cabo un acto aquí en el memorial, que fue la antigua intendencia donde estuvo preso el presidente Madero. El vicepresidente Pino Suárez, antes de que los sacaran para asesinarlos. Entonces, ahí vamos a tener un acto el día 23 para invitar a las personas que representen a esta logia. Muchas gracias, presidente.